Bueno amigos, buenos días a todos en este precioso domingo, en este domingo de marzo, verano 100% primer domingo de marzo, ya estamos en cuaresma, dando la bienvenida a miércoles de ceniza dando la bienvenida a miércoles de ceniza, este es el primer viernes que viene ya si, este miércoles, es miércoles de ceniza, y el primer viernes, viernes de la temporada de semana santa si, el primer viernes, bueno pues es un precioso día, como podemos ver aquí la marea pues está sabrosa, plendorosa como para disfrutar de este mar, y no vamos a cansarlo con un video así, presentando la playa porque ya la conocen, aunque yo sé que hay personas que les gusta verla cada vez de cerquita pero vamos a ver que dice Cuina, por ahí Cuina está ahí con unos invitados bueno amigos, ¿qué tal? ¿cómo estamos? pues estamos con unos invitados que se querían venir a echar la misión a la ensueleada, pues aquí a Garita Palmera, bienvenido el que sea y aquí se echa la misión con nosotros, tenemos a Normita y a Ricardo Normita y Ricardo, que nos visitan, ajá nos visitan contaremos más tarde como lo fue en esta experiencia, no vemos que es espectacular no, 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 no les vamos a contar no, no les vamos a contar, ya luego ¿y por qué? ¿y por qué? no, porque esto es una sorpresa, ya luego les vamos a... ellos van a grabar, todo va a quedar grabado, todo va a quedar grabado van a mandar unas pistas nada más aunque no lo comenten ustedes, todo va a quedar grabado ahí está bueno, la verdad es que... todos Altarón, cuando estamos allá con tu historia te lo visitan, que aquí todo se graba todo se graba quítate la gorra, porque no te vea la cara ahí está, ahí está, ahí sí como yo les digo a todos los amigos para que lo visiten que ahí en el mar todo se graba, todo queda grabado y se va para Youtube si es con el canal de rescate y pesca no hay secreto otra, otra Normita creo que tiene un canal en Youtube así dicen, fíjate así es como ella le ha llamado la atención pero ahorita amigos del canal de rescate y pesca vayan a visitar el canal de Normita conozcanla ella es una mexicana nada menos que la princesa azteca como princesa azteca de México porque es mexicana ahí tenemos varios mexicanos hay en rescate y pesca es mexicana salvadoreña que quede claro aquí pasa ya el año tiene 365 y 350 350 días salvadoreña y 15 días mexicanos bueno para todos los amigos que van a ver esta secuencia de videos queremos decirles que nos visita por acá Normita mejor conocida en el ambiente youtubero como princesa azteca por ahí les vamos a dejar la sugerencia del canal si alguno de ustedes pues se interesa si quieren ir a ver los videos de esta inocente criatura pues que anda buscando suscriptores que anda buscando suscriptores ya va a llegar ya va a llegar los primeros aclarando ella no anda buscando no es que ande buscando suscriptores ella ha venido porque quiere pescar ella no anda buscando suscriptores anda buscando pescado jajaja bueno la el punto es de que ella viene a disfrutar del mar porque esta es su primera experiencia en alta mar así es de que no pues nos comenta de que tiene su canal ahí donde también hay bonitos videos del ambiente familiar en México si quieren conocerla pues también denle like denle like a los videos también así es todos los amigos Roberto Luna La Pulga para La Pulga de Oaxaca que también sabemos que hay muchos amigos ahí mexicanos mexicanos por aquí anda una paisana aquí anda una paisana y viene a disfrutar del mar así de que si ella viene porque no los demás pues así de que este es el reto este es el reto lo que quieran venir por el boleto que no se preocupen el boleto que no se preocupen a veces hay ofertas pueden aprovechar a eso así de que yo no voy a comer vamos a hacerle una invitación a todos los amigos mexicanos por cierto que ella fue la que nos reclamó la otra vez de que no habíamos saludado a los mexicanos representando ahí al gremio así de que nos vamos en esta misión nos subimos a la embarcación a la Ester ¿cuál es esta? a la Ester la Ester 4 la Ester 4 porque la Ester 3 está en descanso el capitán Churela hoy con actividad futbolística para que vean los partidos ahí del Juventud 72 de Carazucia siempre el capitán Churela es de los de los federados de los meros federados el que está ahí en la cancha ya es el chicoote desde temprano así es ¿con qué van a guardar hoy? con el la barra de Santiago en Carazucia en Carazucia van con el Juventud van con Candelaria de la frontera ah con Candelaria bueno por eso el capitán Churela no nos acompaña pero por aquí está el Mr. Pollo va Pollo aquí está el guardaespaldas de Don Nayib ¿verdad? como siempre ahorita vamos a misión a 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 la población que viene a conocer va así es de que podemos verlos que aquí están abordando la lancha abordando la embarcación una oportunidad amigos que para cualquiera pues que quiera venir a a a conocer que quiera venir a distraerse ponerle los chalecos como siempre las medidas de seguridad pues son importantes ante todo queremos decirles que tenemos más de tres meses de no lavar los chalecos así de que o sea no no si le sienten olor que no lo vayan a asustar es el clásico del mar es el clásico del mar si lo sienten algo ligoso o algo raro recuerden que el que usó ese chaleco fue el capitán Curtido como fue el capitán Chocobanano el capitán Chocobanano el que vomitó ajá la familia Riva la familia Riva también y la familia Luis lo que pasa es que como dijeron que íbamos a hacer visitas y la familia estaba allí de que no habíamos lavado no tuvimos que poner una media lavada entonces el capitán Curtido le dejo ahí un recuerdo a ese a ese volado o a ese chaleco pero es este verdad es este verdad si es ese es ese ajá regulárselo ahí es el más ligoso ese que no le quiero a este ah lléganme enseñá el otro el otro regularle el primero traigo el de elástico ajá el de elástico bueno mira que es del niño ese niño ese si y no lo van a quedar allí tenemos acá este pequeño problema estamos con un dilema de chaleco ay pero si le quedó al capitán Curtido o no le va a quedar a Ricardo y todavía le quedaron las chicas acá ah no no te va a dar el botonazo así dejáselo así dejáselo así dejáselo el oro con el broche el día se defiende ya el día se defiende no te preocupes bueno si suerte o le empujá mamá no va agárrate 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 siéntate 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 no olviden nada no olviden nada teléfonos algunas palabras para sus familiares conocidos por cualquier cosa hay lámparas no llevamos por si nos perdemos ahora sí vamos ajá por ver le dejó un recado a los familiares por si ya no regresa calles pero tenemos que llevar lámparas para el día o para la noche? para la noche porque acuérdate que está extraviando a veces nunca sabe porque nos podemos perder también en el día en el día también pero en el día nos ubicamos con el sol ese que me estaba contando el sur de Nicaragua a mi que tiene que haber perdido en el mar dice ya? como tres días Nicaragüense que es suscriptor del canal ah pero ese no bueno pero ellos pescando allá a viajadero en este momento estamos ya topando la a los pescadores a todos y no sacaste la lista no de todos un saludito ahí para Leo Hernández que la vez pasada se nos puso mal ahí que se diste mal pero pero no que vea el que no es cosa de nosotros porque y quien es Leo? Leo Hernández es un suscriptor que la otra vez nosotros saludamos a la mayoría de personas que ven los videos que nos olvidó pero no fue intencional Dimas ahí ya le hizo el el comentario de que si yo le dije a algunos se le olvidan agárrense agárrense porque la la lancha pequeña tiene eso que se para capitán Churela será nuestro capitán de este día haciendo la lucha para arrancar el motor no hombre el capitán Churela dije si capitán Churela fue capitán Churela capitán Churela dijiste? si entonces no capitán disculpame ahí porque no es que no confíe en vos vamos a ver no no la actividad es así agárrense 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 visitando ya la zona de poseidón no se pongan nerviosos el teléfono la posición del barco la tenés guardada y lo tenés identificado ahí en el gps entonces vamos a traerlo hombre vamos a traerlo vos digo yo no hombre baremos y salimos pues si para ir a lo seguro y no nos va a hallar ni el pedrero el pedrero sí está ya lo tenemos ya y el barco y la carnada que traemos es para tirarlo en el barco no se va a quedar parando a los presos ni modo lo siento mucho van a tener que pasar otra vez siempre me queda comprobado que siempre se me ha olvidado jajaja no era broma lo que se habló en un principio hasta los marineros les olvidan las cosas y se va quien dijo que no me olvidaron los jugos ahí viene la vez pasada en el refrigerio me ha olvidado esto y nos traen la boca y nos traen la boca con una gran hambre y dejaron el refrigerio bueno entonces este va a ser un premio de parte de rescate y beca para todos ustedes si les agradecemos por habernos seguido estamos terminando ya el recorrido jajaja en este momento bueno ya estuvo la vuelta ya cualquiera puede decir que solo entramos y salimos pero no crean ha sido un gran trabajo una gran experiencia aquí siempre entramos y salimos dos o tres veces a veces regresamos por el remo a veces regresamos por el remo jajaja aquí vamos bueno señores aquí la salida es adelante de la ola miren 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 agarrense 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 bueno pues así es como fue el paseo este día espero que lo hayan disfrutado jajaja espero que hayan disfrutado de eso igual no es solo cualquiera puede decir que solo fuimos y venestamos pero no ya vamos de regreso Se cae de parranda hazlo por eso Yo creo que va a salir en el video Porque arriba iba cuando dijo Se cae de parranda hazlo por eso No pero este fue un hijo Este fue un hijo que se le escapó Es lo que no me gusta Hablar con este loco A mi por ahora me gusta andar con gente tranquila En la lancha No has visto la lancha que vuela sobre la ola En el video ese A mi son José Posada Fuente Jocito Hernández y a Bumpercito Ramiro Saludos para ellos Hasta donde por el saludo Hasta la USA Saludame a Roberto Arevalo El peperechón siempre Porque también está reclamando Hasta bien más ahí Como siempre olvidando cosas No primera vez Para el peperechón de Monterreal Para el peperechón de Monterreal El peperechón de Monterreal De Monterreal 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 Ah pero ese es de Canadá De Canadá También desde allá Es del puerto de Cahutla No hombre si Si mira a ver si nos ven Nos ven El peperechón de Monterreal Y aventuras Y aventuras Jifre 503 Jifre 503 Jessica y sus aventuras Y al gato 503 También que es todo lo que Nos habían quedado pendientes ¿Verdad? El gato 503 Saludos a gato 053 Saludos a gato 053 No 503 Se equivocó Se equivocó de área Bueno Y un saludo Para toda la familia Allá de Nayarit Tepic Nayarit México ¿Verdad? Que nos está viendo Un saludo para mi hermana Que está en un teléfono Un saludo para la Chuy Un saludo para la Chuy Un saludo para Mamá Sofi ¿Verdad? Un saludo para todas Las cipotadas Que nos ven Bueno Todos los pescados Son en honor de ustedes Este día Aquí está una Creo que está marcada Un saludo para la Chuy